Estaban inactivas. Firmamos cuatro convenios el 14 de diciembre por un total de 800 millones de pesos. Antes de la detención de Alejandro Gutiérrez se nos depositó uno, fue que por 15 millones de pesos. Ahí no tuvieron problema con las cuentas. Los otros tres no los depositaron. Y luego, ¿por qué se quejan de los memes? Es grotesco, pero ¿cómo describe y tinta el momento? En el momento, sale un joven en una infografía por redes sociales y dice, pues es que no funcionaba el sistema en los ochos para hacer el depósito. Bueno, aunque nosotros también decimos que hay sistemas en los del río. No, no, no nos quedemos con los ochos. Exigimos al presidente Peña Nieto al secretario de Hacienda José Antonio González Anaya que se respeten y se nos transfieran de inmediato los recursos convenidos para el saneamiento financiero de Chihuahua toda vez que ha sido acreditado que no es todo lo que han dicho. Paisanos, hoy más que nunca debemos permanecer unidos y unidas para exigir lo que en justicia nos corresponde. Nunca, nunca nos hemos agachado ante...